Es para verlo Pinté mi vida en una recta y pregunté dónde quedaba el día de hoy Y mi corazón es como un motor, sigue latiendo Y ya, bajando por Tetuán, el ruido de las tiendas no dejaba hacerte un croquis sobre cómo estoy yo Me duermo a las dos, sin pie ni cañón, levanto el mundo Y quieres parar y perderte en el mar Si las brisas te traen de vuelta, de vuelta, de vuelta Si te esperas todo llega Hoy, otro martes La luz del lavadero es magia, si te asomas un ratito Tiempo pierdes, tiempo ganas Tengo un castillo en mi cama Aprende a descansar, ficha mía Espera, todo llega, si no fuera, porque tengo una nevera Si te esperas, si me esperas, solo tengo una Nunca se ha llenado llora, otro día que faltan horas Fiesta en los dos, sin tiempo para verte y para dar Y perderme en el mar, sin la brisa Me trae de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta Quiero preparar la semana, sin la brisa Quiero preparar, la semana zunar y los días Traen a tierra, a tierra, a tierra. Quiero esperar Que no salga este sol sin color Y que estemos afuera 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 Al copiar tu mensaje Y se viste No han salido Han salido los chuletes ¿El qué? El código ¿Pero el qué? Con la virgulilla He aprendido dos cosas hoy Sí, sí, la virgulilla ¿Pero el qué? El código